Por olores de perfumes Por tantas mujeres con risa burlona Por lágrimas que perdieron su sabor Por noches llenas de soledad En las que mis manos acariciaron mi cuerpo Mi cuerpo lloraba por el tiempo que no volverá Perdono, solo para ti Perdono, solo por tu bien Perdono, aunque no me lo pediste Perdono, solo para ti Perdono, solo por tu bien Perdono, aunque no me lo pediste Perdono, solo por tu bien Por la compasión del auguido del lobo Por los momentos de piedad del viento El viento, el viento que me acarició Por los rayos de mi amor ardiente Que cerraron mis ojos y me hicieron tu sombra Y por no escuchar al lobo que me mandó A irme Perdono, solo para mí Perdono, solo por mi bien Perdono, y a pesar que ya estás lejos Perdono, solo por tu bien Perdono, a pesar que ya estás lejos Perdono, perdono, perdono Perdono, 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 perdono Gracias.